La diócesis de Siuna informó que el obispo emérito de Bluefields, Monseñor Pablo Smith, se encuentra hospitalizado, sin detallar cuál es el diagnóstico médico. Monseñor Smith es uno de los obispos de Nicaragua con mayor edad y ha ejercido misiones pastorales en el Caribe de nuestro país desde 1972. En enero de 2021 entregó el cargo de obispo titular de Bluefields a su mano en la fe Monseñor Isidoro Mora, luego que el Papa Francisco aceptara su renuncia tal y como procede en el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica. También estuvo a cargo de la diócesis de Siuna tras el fallecimiento de Monseñor David Ziewick. Hasta el momento no existe mayor información sobre la evolución de salud del obispo. Únicamente se insta a los fieles a orar por la pronta recuperación del religioso capuchino. El año recién pasado, el cardenal Leopoldo Brenes y Monseñor Juan Abelardo Mata estuvieron internados en hospitales debido a padecimientos asociados a la COVID-19. Marcos Medina, Noticias 12.